Amigos, ¿qué tal? Les saluda Carlos Alfaro León. Hoy en esta entrega a través del canal de YouTube vamos a presentarles una entrevista con Carlos el Príncipe Cuadras, una voz autorizada para opinar de la pelea Chocolatito González contra Juan Francisco el Gallo Estrada. Carlos Cuadras se enfrentó en par de ocasiones contra Estrada en una oportunidad contra Chocolatito González. Le ha sentido la pegada a ambos, ha visto el desarrollo que ha tenido el Gallo Estrada y de igual manera conoce el estilo de boxeo de Chocolatito González. Sobre todo ello, nos habla en este su canal de YouTube que antes de presentarles la entrevista queremos que usted se suscriba, que le dé clic a la campanita para que se convierta en un gran conocedor de todo lo que presentamos en este su canal de YouTube. Veamos a Carlos Cuadras hablando aquí en el canal de Carlos Alfaro León. En los próximos días se va a realizar un combate que desde ya ha generado mucha expectativa y que está bien vinculado a los dos boxeadores, Chocolatito González y Gallo Estrada. ¿Cómo Carlos Cuadras espera esa pelea? Yo digo que va a ser una guerra, ¿no? Una guerra arriba del ring. Los dos son grandes peleadores y este creo que va a ser una batalla muy fuerte. A mí me gustaría volver a enfrentar a cualquiera de los dos y pues en especial a Chocolatito. ¿Vos enfrentaste a Chocolatito? ¿Qué recordás de esa pelea? ¿Cuál es la virtud que tiene Román González como boxeador? Bueno, pues Román siempre va hacia adelante, tira muchos golpes, siempre pues va proponiendo la pelea. Tiene muchas combinaciones y pues es un peleador que también se defiende bien, mueve la cintura. Entonces eso lo hace muy complicado, ¿no? Aparte que lo está ahí empujando, empujando. Ahora vos también enfrentaste en par de ocasiones al Gallo Estrada. Si te tocara escoger tu favorito, ¿quién sería de los dos y por qué? Bueno, mi favorito yo creo que sería el Gallo Estrada porque pues siento que ha subido mucho su nivel, ¿no? Siento que está fuerte y que sabe manejar bien la pelea, ¿no? Creo que tiene una buena esquina que le hace una muy buena estrategia. Entonces eso cuenta mucho, ¿no? Creo que a fin de cuentas es como un juego de ajedrez, ¿no? Que tienes que saber mover las piezas en el momento preciso para que llegues a un buen resultado, ¿no? Ahora, una voz caracterizada y una voz con propiedad para dar un favorito es Carlos Cuara. O sea, sos vos porque vos enfrentaste a los dos oponentes. ¿Vos crees que esta es una pelea que se define por knockout según tu criterio? No, yo creo que sí se van a la decisión. Sería una pelea muy apretada, ¿no? ¿Por qué consideras? Bueno, ya daba algunos argumentos por el cual cuadras. Perdón, Gallo Estrada es favorito sobre Chocolatito González. En términos de porcentaje, ¿qué tan favorito es Estrada sobre González según tu criterio? Bueno, pues yo creo que no es mucho. Será un 60-40. Por muy poquito. ¿Cuál podría ser, según Carlos Cuadras, una clave para victoria de Chocolatito sobre el Gallo Estrada? Bueno, pues primero que no se desesperen, ¿no? Y que trate de no dejarle de hacer su pelea, ¿no? Como pegársele mucho y estar siempre en la corta distancia. Es lo que le conviene al Chocolatito a la corta. Porque es uno de los mejores golpes y a Gallo siempre le gusta más la media distancia. En la última pelea, Carlos, en los primeros cuatro asaltos, vos tenías ahí pegado al Gallo Estrada y estabas realizando una gran presentación. ¿Qué pasó con Carlos Cuadras del quinto round en adelante? Bueno, creo que estaba yo también, pues enchilado, ¿no? O sea, digamos que no corriera. Entonces me parías a fijarme, a hacer la pelea que él quería y al público le gusta, ¿no? Simplemente que, pues la verdad, me conectó un gancho fuerte que hizo, pues no moverme con facilidad y después me conectó el golpe de arriba y pues eso fue cuando ya no me pude reponer, ¿no? Pero creo que estaba haciendo una buena pelea. Retomando la pregunta previa, Carlos, en base a tu experiencia vivida en esas dos peleas que has tenido con el Gallo Estrada en 115 libras, Gallo Estrada, ¿qué le recomendaría a Chocolatito González? Bueno, pues yo le recomendaría que, pues que llegara bien mentalizado y que sobrellevara la pelea porque el Gallo es un peleador que va de menos a más. Entonces, este, los primeros rounds como que tiene que estar muy vivo nada más y no debe gastarse tanto para que la segunda parte de la playa pueda cerrar con todo. ¿Para vos sería una sorpresa el triunfo de Chocolatito sobre el Gallo Estrada si se da? No, la verdad es que no sería una sorpresa, ¿no? Los dos peleadores que tienen mucho nivel y pues Chocolatito también se sabe con muy bien los golpes y pues tiene una pelea respetable, ¿no? Que ya no quedan muchos, entonces podría agarrarlo, ¿no? También el Gallo Estrada, pues si es una buena estrategia, pues puede tener una buena decisión, ¿no? Carlos, vos perteneces a esa élite de boxeadores 115 libras que hay en el mundo. ¿Cómo Carlos Cuadras, desde su casa, desde su, junto a la familia, ¿cómo espera la pelea de Chocolatito-Gallo Estrada? Bueno, pues yo espero que sea una buena pelea. Sé que va a ser una pelea limpia porque los dos son unos peleadores, peleadores limpios y que vamos a estar al filo de la butaca. Siempre vamos a estar ahí con buenas acciones. ¿Estarán pendientes de la pelea Carlos Cuadras, Ron Visay, McWilliams Arroyo, a la expectativa de ver a esos dos que son de la élite de la 115 libras en el cuadrilátero, Carlos? Sí, no, pues creo que es una división que está muy fuerte y pues todos vamos a estar ahí pendientes de esa pelea, ¿no? Tanto como también este del japonés Yoka, que también está muy fuerte y pues hasta el otro campeón, ¿no? Yerwin Ancajas, que es de la FIFA. Creo que entre todos nosotros hay una gran competencia. Para culminar, entonces, tu pronóstico de la pelea es victoria del Gallo Estrada sobre Chocolatito por decisión. Así es. Y no descartamos que puede ser diferente, ¿eh? Porque estamos a 60-40. La verdad es que si no es que ahí hay un 50-50, ¿no? Solamente por un poquito al Gallo. Amigos, ahí teníamos a Carlos Cuadras, ex campeón del mundo. Le ganó a Ron Visay en una pelea. Ron Visay le ha ganado a Gallo Estrada, aunque perdió posteriormente y derrotó en par de ocasiones a Chocolatito. Ahí tenemos un póker de haces en la categoría de las 115 libras. Aunque Cuadras haya sucumbido también frente a McWilliams Arroyo, él continúa siendo un elemento que tiene un nombre de peso en la categoría de las 115 libras. Esperemos que hayan disfrutado de la entrevista con Carlos Cuadras. Quiero reiterarle que usted, amigo o amiga, le debe suscribirse al canal de YouTube. Clique a la campanita para que cuando subamos un nuevo video, sea el primero en estar informado con lo mejor del deporte nacional e internacional. Esto ha sido el canal de YouTube de Carlos Alfaro León. Pásenla bien. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!